Inquilinos de la casa 1251 de la calle Herrera de Asunción se depararon con una sorpresa tras las lluvias. El suelo del patio trasero cedió y se percataron entonces de que allí había una construcción bajo tierra. Bomberos intervinieron y dieron aviso a las autoridades. No es un túnel, son dos habitaciones con una bóveda que están bajo tierra. Dentro de estas habitaciones fueron encontrados varios elementos, entre ellos restos óseos que serán analizados por el personal forense del Ministerio Público. Entre los restos se encontraron torniquetes médicos, se encontraron ampolletas médicas que tienen que ver con anticoagulantes y aparentemente las botellas de vidrio corresponderían a botellas de suero de la época. Pero todo hasta el momento son especulaciones nada más. Lo primero que vamos a hacer es identificar si eso corresponde a humano o no. Eso es lo primordial, ¿verdad? Y seguidamente veremos cómo sigue, ¿verdad? Porque el hueso ya está muy maltratado, desintegrado, tenemos solo una porción. Los resultados oficiales de los estudios para determinar si los huesos son o no de un ser humano estarán listos en una semana. El doctor Rogelio Goyburú, quien encabeza el equipo nacional de búsqueda de desaparecidos durante la dictadura, adelantó que a simple vista no cree que se traten de restos óseos humanos. Yo no vi que haya huesos humanos en este momento. Lo que pude ver ahí eran elementos propios de laboratorio, de medicina y demás, pero huesos humanos no vi. Había un pequeño hueso pero que era un animal. Y bueno, lo que acá hay que hacer es cubrir este lugar porque va a llover en cualquier momento y después cuando el pronóstico diga que va a ser buen tiempo, entonces entrar a trabajar y revisar qué es lo que hay. Ante el pronóstico de inestabilidad climática, la fosa fue tapada de modo a que no ingrese agua adentro. El objetivo es continuar con los trabajos de inspección apenas el tiempo lo permita.